Hola hola que tal mis queridos amigos sean cordialmente bienvenidos a esta a esta su casa por supuesto Bit Colosal donde ya saben que la información por supuesto que es de verdad Recuerden mis queridos amigos quizá todos los días no sean buenos pero siempre hay algo bueno todos los días El ejemplo el día de hoy sábado 9 de abril de 2022 notición para pensión adultos mayores Escuche muy bien llega pago solo en dos días así es está escuchando muy bien no escuchó mal solo en cuestión de dos días Aquí cuántos pagos y por supuesto fechas no dudes en enterarte aprovechen retroactivos pensionados adultos mayores Así es usted que me está viendo querido amigo adulto mayor si cuenta con esta tarjetita bienestar que les muestro en pantalla Atentos porque en esta próxima semana que vienen deben de estar recibiendo un pago El pago retroactivo ese pago faltante que todavía no les llega pero les aclaro van a ser dos montos diferentes No van a estar recibiendo el mismo retroactivo todos los pensionados de 65 y más Así que si usted que me está viendo quiere saber qué va a pasar con este monto Qué día le va a estar llegando esta próxima semana que ya viene Qué cantidad es la que usted va a estar recibiendo Qué va a pasar con aquellos que no cuentan con la tarjeta bienestar pero cobran en mesas de atención Y al igual no les llegó este pago retroactivo Qué va a pasar con esos adultos mayores que aún a la fecha no recibieron ni los 3850 pesos Ni el retroactivo de 3100 pesos ni el adelanto por veda electoral de 7700 pesos O qué también está pasando con esos adultos mayores que cuentan con esta tarjeta Y a la fecha no han recibido ni un solo pago Al igual esos adultos mayores que pues ya cuentan con el cintillo verde Y a la fecha no les avisan cuándo podrán presentarse en algún módulo de bienestar Para recibir su tarjeta bienestar El día de hoy traemos un video hecho a su medida Vamos a estar aclarando toda duda, toda incertidumbre Así que si usted que me está viendo le interesa este tema Quiere saber qué va a pasar con estos pagos Quiere saber usted que me está viendo qué va a pasar con las tarjetas bienestar Qué va a pasar señores después que ya termine la veda electoral este domingo 10 de abril Renauran los pagos Qué pasó con esos 7700 pesos que no le ha llegado a la mayoría de adultos mayores ¿Cuándo los van a recibir? Porque el adelanto Al parecer aquellos adultos mayores que me han estado contactando y me dicen Oye Bit Colosal Es que lo que pasa que yo no he recibido los 7700 pesos Que se dio por veda electoral El adelanto, ¿no? De dos bimestres que equivalen a cuatro meses Yo no los recibí Pero ya cuento con mi tarjeta de bienestar Les puedo adelantar, miren Que ustedes que no lo han recibido Lamentablemente, escuche bien Se van a estar quedando hasta julio Así es Lamento informarles Esto es una nueva nueva Para los adultos mayores Se van a estar quedando hasta julio Pero antes que usted se pregunte Bueno, ¿cómo que hasta julio? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Permítame, permítame el mayor tiempo Hoy, sábado, nueve de abril Y mire, se va a ir mejor informado Que nadie Y le voy a dar una prueba Traemos fechas, señores Montos Y es más, les traemos La fecha precisa igual En la que se va a estar realizando El próximo pago Que va a ser en julio de dos mil veintidós Que es donde estarían recibiendo Los 7700 pesos Aquellos adultos mayores Que me dicen que no los han recibido Por eso le digo Este es un video De los cuales Usted no se puede perder Amigo pensionado Pensionada Y sobre todo Le aseguro Que no lo encontrará En todo YouTube Bien, mis queridos amigos Ya no alargo más Esta introducción Sean cordialmente bienvenidos Y bendito Dios Que nos permite Un día más Estar aquí Frente a sus pantallas ¡Comenzamos! Muy bien, mis queridos amigos Excelente lección La que tomaste En acompañar A este humilde servidor En la siguiente información Al igual recuerda Apoyarnos con una manito arriba Al igual dejarnos Tu comentario O cualquier duda O incertidumbre Que tengas Referente Ya sea a la pensión Adulto mayor A la pensión De personas con discapacidad O al igual Al apoyo A madres trabajadoras Al igual Vamos a estar aclarando Mis queridos amigos Que va a pasar Con la pensión De discapacidad Ya que les adelanto Les hemos venido comentando Ya se van a poder Incorporar todos De cero A 64 años Así es Cualquier niño Que tenga Un año Dos años Tres años Cuatro años Este Algún adolescente De 20 hacia arriba Algún adulto De 34 35 La edad Máxima Es hasta los 64 años Porque de ahí en adelante Empieza la pensión De adulto mayor De 65 y más Eso igual Lo vamos a estar aclarando Bien Vamos a tocar El primer tema Que muchos nos están solicitando Y espero de verdad Que esta vez Si vean la información Porque el día de ayer Me quedaron mal Mis amigos No estuvieron viendo La información Que este humilde servidor Público Y era de gran importancia Te invito a que aquí En la parte de abajo O busques Bit Colosal Y la información de ayer Le des un hojazo Porque te puede ayudar mucho Bueno Hoy te diremos Que día De esta próxima semana Inicia Que ya inicia Mejor dicho El día lunes 11 de abril Verás reflejado Tu dinero De retroactivo Aclaro Esta próxima semana Inicia a partir Del lunes 11 de abril Y les voy a estar diciendo Ahorita mismo A continuación Porque las fechas De pago serían A partir del 11 de abril O 15 de abril Bien Vamos a iniciar Antes que nada Los montos Retroactivos Que se van a estar pagando Y escuchen muy bien Por favor Y corran la voz Compartan la información Porque muchos adultos mayores Me estuvieron contactando Y me decían Oye Bit Colosal Es que lo que pasa Que yo vengo En tal medio de información Que también se va a estar pagando Un retroactivo De 9300 pesos Y 6200 pesos Eso es un error Tache A esa información Porque no es así Mis queridos amigos Los únicos Montos Y escuchen muy bien Usted que me está viendo Solo son 3100 Y 3850 pesos Son los retroactivos Que se van a estar pagando No va a haber Ningún otro retroactivo Diferente Al 2021 Ya que los retroactivos De 9300 O 6200 Eran del 2021 Y ya vieron ustedes Que en un video anterior Se los explique Se vinieron disminuyendo De 9300 A 6200 Y de 6200 A 3100 pesos Voy lo más rápido posible Porque sé que hoy es sábado Y la mayoría pues Tiene ocupaciones Tiene ocupaciones Pero permítame Permítame el mayor tiempo posible Anímese Le va a resultar Y sobre todo Su bolsillo Siempre le he dicho Se lo va a agradecer Bien Lunes 11 de abril ¿Por qué iniciarían estos pagos A partir de lunes 11 de abril? Bueno Iniciarían en esta fecha Porque en una entrevista Que le hicieron A la secretaria Ariana Montiel En una de las mañaneras Al igual tantas Que le han hecho A la secretaria En la carretera O donde se la encuentran ¿Cuándo iniciarían La incorporación De personas con discapacidad? ¿Cuándo estarían Iniciando esta incorporación Que ya es de 0 A 64 años? Ella la llamó La nueva pensión Para personas con discapacidad Pero es la misma Mis queridos amigos Solamente que se disminuyó La edad Hasta de 0 A 64 años Así es Es una gran noticia Una gran oportunidad Tanto para niños Para adolescentes Para adultos Todo aquel que no rebase La edad de 64 años Ella aseguró Que a partir del lunes 11 Se va a iniciar A informar Que va a pasar Con esta pensión Que documentos Va a necesitar A necesitar Por qué estado Se van a estar iniciando Al igual que Donde se van a estar Instalando los módulos Toda esa información Igual nosotros Se la vamos a estar Llevando de la mano Ya saben Aquí nosotros Al pendiente de todo Y somos los primeros En informarle a detalle Aquí le estaremos diciendo Qué tipo de documentación Va a llevar Tanto original Copia Alguna identificación Algún documento Que compruebe Que usted tiene Alguna discapacidad Qué discapacidades Entran en esta pensión Bueno Todo mis queridos amigos Se lo vamos a estar llevando A partir del lunes 11 de abril Ok Bueno Pero ella igual Informó que a partir De esa fecha Comunicó O ahí en un comentario Dijo Verbalmente Obviamente En la entrevista Que a partir del 11 de abril También estarán viendo Qué está pasando Con estos pagos pendientes Ok Puede iniciar A partir del 11 de abril ¿Por qué? Porque ella afirmó Que se va a iniciar A partir del 11 de abril Con esto De la pensión Para personas con discapacidad De discapacidad Perdón De 0 A 64 años A partir del 11 de abril Y ahí podemos igual A iniciar Con los pagos pendientes Ok Bueno En dado caso Que usted que me está viendo Ve que pasa 11 12 13 14 Y nada de su retroactivo Ni de 3,100 pesos Ni de 3,850 pesos Bueno Tenemos hasta el viernes 15 de abril ¿Por qué el viernes 15 de abril? Ella comentó Igual en una entrevista Que inician A operar Todas las oficinas De la Secretaría Deben estar De manera normal Escuche bien De manera normal Inician a operar A partir del 15 de abril Para usted Que me está viendo Que se quiere incorporar A la pensión De adulto mayor O la pensión De discapacidad O apoyo a madres Trabajadoras Por ejemplo En la pensión De adulto mayor Que en estos meses Usted ya llegó A la edad de 65 años Que es el requisito Principal que se pide Para formar parte De la pensión De adultos mayores Pero no se había podido Usted incorporar Porque como estábamos En esto de la B De electoral Pues a partir del 15 de abril Inician de nuevo A trabajar En pues las oficinas De bienestar Y ya puede usted Asistir O llamar A la línea Del bienestar Y preguntar Cómo se puede usted Incorporar a la pensión Hemos hecho Hemos hecho videos Sin fin De esos Igual Aquí los puedes buscar En bitcolosal Pero te adelanto Igual puedes llamar A la línea Del bienestar Y de ahí Iniciar el trámite Y ellos te van a decir A qué sucursal Debe de ir usted A entregar su documentación O donde podrá usted Hallar algún módulo Ellos le darán Información oficial Ok Eso es de gran importancia También porque luego Me dicen que vieron En tal página O en tal video Que les dieron Que fueran acá Que fueran allá Y resulta que no es así Ok Bueno mis queridos amigos Ahora vamos a pasar A otro punto De gran importancia El 15 de abril Como ella dice Que es a partir Del 15 de abril Que ya inician A operar de manera normal Podemos tomar Que a partir de ahí Es donde Con mayor seguridad Se estarían ya Desplazando los pagos Retroactivos pendientes Muchos Hay mucha confusión Y atención a esto Por favor Si usted que me está viendo Se quiere ir De esta información Adelante Pero hágalo Bajo su propio riesgo Porque lo que A continuación viene Le va a ser De gran utilidad Sobre todo Si recibe Su pago En esta tarjeta O recibe Su pago Mediante sobre En mesa de atención Ok O con lo que viene Muchos están Confundiendo las fechas Por no ver la información De manera completa Y aquí voy Adultos mayores Que no recibieron Los 7700 pesos Me dicen Oye Bit Colosal Entonces Si yo no recibí Los 7700 pesos Yo tengo que recibirlos Ahora Ahora Perdón En abril En abril Tengo que recibir Los 7700 pesos Y lamento decirle A usted Que me está viendo Que si usted No recibió Los 7700 pesos No lo va A estar viendo Reflejado Ahora En este mes De abril Así es No le estoy exagerando No lo va a poder ver Reflejado En este mes de abril Y antes que usted me diga Bueno y por qué No lo voy a ver Reflejado En este mes de abril Si usted Me está diciendo No Bit Colosal Que en este mes de abril Se van a pagar Retroactivos Ahí le voy Los retroactivos Que se van a estar pagando Son 3100 pesos Estos 3100 pesos Corresponden al bimestre Noviembre Diciembre Ok Corresponden al bimestre Noviembre Diciembre Los 3850 pesos Corresponden A enero Febrero Y esto Se va a estar depositando A estas tarjetitas Bienestar A esta que usted De en pantalla A todos Aquellos Adultos Mayores Que recibieron Esta tarjeta En el mes De enero Y los primeros días De febrero Atención a lo que voy a decir A continuación ¿Por qué? Porque estas personas Que recibieron esta tarjeta La secretaria Ariana Montiel De Viva Voz En una de sus Conferencias Que hace por toda la república Donde pues se llevan a cabo Estas entregas de tarjetas Ella mencionó Todos estos Adultos Mayores Tienen asegurado Escuche bien El pago retroactivo De 3100 Que es el último bimestre De 2021 El pago por 3850 pesos Que es el primer bimestre 2022 Y por supuesto El adelanto por veda electoral De 7700 pesos ¿Pero qué sucedió Con estos adultos mayores? Desgraciadamente Algunos recibían 3100 Y otros 3850 pesos O sea En sí Lo que recibían Los 3850 pesos No recibían Los 3100 Y los que recibían Los 3100 No recibían Los 3850 pesos Estos adultos mayores Son los que van a estar Recibiendo el retroactivo En este mes De abril Solo ellos Ahora Los adultos mayores Que me decían Oye Bit colosal Pero es que lo que pasa Que yo ya cuento Con mi tarjeta Y yo no recibí Los 7700 pesos Me los van a pagar Ahora en abril Atención a esto Y escuche muy bien Cuando la persona Derechoaviente O su adulto Auxiliar No haya asistido A recibir el apoyo En el bimestre Anterior Se reexpedirá Dicho pago De la pensión Junto con el pago Del bimestre En curso Ok Esto es algo Mis señores Que está Constatado Ok Esto está Bien constatado Ya es una regla A partir de este 2022 ¿Qué nos da a entender esto? Que por ejemplo Usted Que me está viendo No Pudieron haber dos situaciones Usted ya cuenta Con la tarjeta ¿No? Pero por X o Y Usted no pudo O no pudo Terminar ¿No? De recibir Sus 7700 pesos Por X situación Por esto Por el otro A usted Le va a estar llegando Los 7700 pesos Hasta el mes de julio Donde usted Estaría recibiendo 7700 pesos Ok Aquí está Ahí se los muestro En pantalla 7700 pesos Más Los 3850 pesos Que es del bimestre Julio-agosto Porque ya solamente Se va a pagar Un bimestre A partir de julio Ya no va a haber Adelantos Ni nada Por el estilo Ok Ahora Para que le quede Más claro Usted quizá me dirá Bueno ¿Y qué va a pasar Bit Colosal? Entonces voy a recibir El adelanto Que quedó pendiente Que son 7700 pesos Ok 7700 pesos Más 3850 pesos Del bimestre Julio-agosto Entonces voy a estar Recibiendo 11,550 pesos Que eso es lo que da Totalidad Bueno Sí y no ¿Por qué? Porque dudamos mucho Que se lo vayan A depositar En un Solo depósito De un solo Jalón Como dicen por ahí Que usted le va a estar Llegando 11,550 pesos Lo dudamos mucho Lo consiguiente O lo más razonable Dependiendo ya De las situaciones Anteriores Que se han venido Presentando Es que usted Primero reciba O los 7700 pesos Y luego los 3850 pesos O lo más seguro Es que primero reciba Los 3850 pesos Que corresponden Al bimestre Julio-agosto Y luego reciba Por decir El pago pendiente Que usted tiene Que son los 7700 pesos Ok Entonces Son dos situaciones Muy diferentes La de aquellos Que están esperando Retroactivos De 3100 a 3850 A los adultos mayores Que me comunican Que no han recibido Los 7700 pesos Ok Son dos situaciones Totalmente diferentes No me las revuelvan Por favor Porque luego Hacen una olla De mondongo Y se hacen ideas Que totalmente No son Y luego me dicen Oye Pasó el mes de abril Y yo no recibí Los 7700 pesos Por eso Aquí lo estoy aclarando Ok Bueno Ahora ¿Cómo saber Si tengo asegurado Me llegue este depósito? ¿Cómo sé que Pues en este mes de abril Yo tengo que recibir Este dinero Que ya por derecho Me corresponde Y que recalco Que este dinero Ya está dentro Del presupuesto Que el presidente André Manuel López Obrador O más bien También la Cámara De Diputados Aprobó Por eso yo sigo Terco y recalco No se pueden perder Los retroactivos Porque es una cantidad Es un monto Que ya está destinado Para estas tarjetitas Bienestar Y si no se depositan Entonces ¿A dónde se está yendo Ese dinero? No se puede perder Mis queridos amigos A todos los que decían No, que ya no lo van a pagar Que esto y el otro Bueno Entonces quiere decir Que ese dinero Se lo están robando Porque el dinero Tiene que llegar Porque ya está En el Digamos En todo el presupuesto De este 2022 Que desde el 2021 Ok Ya el presidente Había dicho ¿Sabes qué? Está asegurado Ningún adulto mayor Ni persona con discapacidad Ningún apoyo social En resumen Se puede quedar Sin presupuesto Porque ya está asegurado Pero bueno ¿Quiénes ya tienen asegurado Este pago? Lo recalco Todos aquellos adultos mayores Que recibieron su tarjeta En el mes de enero De este año 2022 O en los primeros días De febrero Esos adultos mayores Ya tienen asegurado El pago Ya sea de 3100 Que les haga falta O 3850 pesos Ahora ¿Por qué lo recalco? Ahí se los puse en pantalla Si recibió su tarjeta En los meses de Enero de 2022 Y febrero de 2022 Hasta una palomita Porque tiene asegurado El pago Solo es cuestión De esperar A partir del 11 O a partir del 15 Si vemos Que no se realizan Los pagos Como mínimo La secretaria Ariana Montiel Tiene que aparecer Y decir Cuando se van a estar realizando Este mes de abril Es decisivo Para todos aquellos Que esperan Pago retroactivo O se les paga En este mes de abril O sale la secretaria De bienestar El pilar de bienestar Como amablemente Aquí con todo respeto Le decimos Aclarar Que va a pasar Con estos retroactivos Porque de que Se les tienen que pagar Se les tienen que pagar Señores Eso es seguro Solamente estamos Tambaleando En las fechas Ok Eso es un punto Que recalco Y lo dejo bien claro Ok Bueno Vamos a pasar Al siguiente punto De gran importancia Igual Adultos mayores Que no recibieron Que no recibieron El apoyo económico O la cantidad Que se les informó A la hora De recibir su plástico O tarjeta Ok Hay que recalcar Que el próximo pago Para todos los pensionados Del país Será el siguiente día El lunes 11 de julio Porque ese día También recalco Todos los adultos mayores Que ya van en línea Que ya recibieron Sus 7700 pesos Porque hay adultos mayores Que me dicen Oye Yo ya cuento Con mi tarjeta Bienestar Desde el otro año Yo voy al pie Del cañón Con mis pagos Son esos adultos mayores Que ya recibieron En este mes de marzo Solamente 7700 pesos O aquellos adultos mayores Que ya recibieron Los 3100 pesos Ya recibieron Los 3850 pesos Y por supuesto El adelanto de veda Electoral Pues ya todos Esos adultos mayores Que es la mayoría Del país Ya solamente Están esperando El siguiente pago Que corresponde A julio Agosto Que se estará realizando A partir del Lunes 11 Yo sé que muchos Van a decir Bueno Como que lunes 11 Como lo sabes Les recalco Que anteriormente Aquí les hemos venido Diciendo Cuando se van a pagar Las pensiones Y le hemos Atinados A cada una De ellas Los que llevan Tiempo en este canal No me dejarán mentir Por ejemplo Ahora en marzo Con dos meses De anticipación Aquí este humilde Servidor Les estuvo diciendo Se va a dar Adelanto Por dos bimestres Muchos nos dijeron Que era mentira Que esto y el otro Que estábamos locos Al igual les dijimos Se va a entregar Ok A partir del lunes 7 de marzo Muchos Cayeron en medios De información Chayoteros Que les dijeron Ya cayó la pensión Ahí estaban Ida y Ida Al cajero Y lo que ocasionaron Es que la tarjeta Que ven en pantalla Se las tragó El cajero O peor La bloquearon Ok Por eso le digo Todos los que llevan Tiempo en este canal Sabrán que aquí Siempre hablamos Con hechos Y bueno ¿Por qué a partir A partir del lunes 11 de julio Recordemos Y lo recalco Y por favor Hay que entenderlo La primera semana De cada mes Se ocupa Para pagar La pensión Del INSS Ok Para pagar La pensión Del INSS Fue lo que pasó Ahora en este mes De marzo Este mes Que terminó Que muchos Empezaron a confundir Las cosas Porque la secretaria Ariana Montiel Sacó un comunicado Donde decía La pensión Se va a pagar Del primero Al 21 de marzo Pero nadie Tuvo la modestia Ok De leer la información Completa Como veían Un mundo de letras Que ahí se especificaba Que era Para personas Que cobraban En mesas de atención Y dicho ya sea De paso Para las zonas Mayormente marginadas Quizás usted Que me está viendo Va a decir Bueno y por qué La secretaria Tomó esa decisión Que no es así Que por qué lo cambian No Eso ya está argumentado Desde ya tiene Que se inician Los pagos Por las zonas Más marginadas Y en mesas de atención Solamente que Como no nos informamos Correctamente Ahí hubo un mundo De caos Un mundo de confusión Empezaron a insultar A la secretaria De bienestar Al presidente Que esto y el otro Cuando ellos Estaban cumpliendo En norma El pago Era del 1 al 21 En mesas de atención Y en zonas Mayormente marginadas El que ahora Pasó la primera Semana de marzo Y el lunes 7 de marzo Empezó a caer Los pagos En las tarjetas Bienestar Tanto para personas Altos mayores Como personas Con discapacidad La fecha exacta Que con dos meses De anticipación Aquí le dimos Pensionado Pensionada No hay a donde Perderse Mis queridos amigos Y quizás Algunos dirán Bueno ya eso Lo habías dicho Porque lo recalcas Bueno lo recalco Porque diariamente Hay personas Que bendito Dios Se suscriben al canal Saben seleccionar La fuente de información Y lo recalco Porque igual a veces Hay personas que dicen Bueno porque el 11 Porque ese día Como lo sabes Todavía faltan meses Para que llegue ese día Bueno por eso mismo A lo mejor Pueda cambiar Si no nos salen Con alguna sorpresita Después Ok Bueno eso es Un punto de gran importancia El cual deben de tener Sumamente claro Porque algunos me dicen Que tiene que ver La pensión INSS ISTE Con la de 65 y más Bueno son instituciones Diferentes Pero en lo que abarca En el calendario de pago Mis queridos amigos Tienen prioridad Los del INSS Porque a ellos Haya veda electoral Sea lo que vaya a pasar En el calendario Que estemos en el mes No Ellos ya tienen asegurado Su pago Porque ellos tienen Un calendario Totalmente oficial Y la secretaria Deben estar a la fecha Todavía no cuenta Con un calendario No nos dicen Que va a pasar Si hay veda electoral Que va a pasar Si es día festivo Que va a pasar Si X o Y O sea no contamos Con un calendario oficial Y yo siempre lo he dicho Los programas bienestar Hasta no contar Con un calendario Sumamente oficial Son inestables Algunos me van a decir Es que ya hay Un calendario oficial No Ese calendario Que presentó La secretaria Ariadna Montiel Reyes En una de las conferencias Del presidente Muchos no me dejarán mentir Es un calendario De meses Y no de días Y eso Que es Por este año Ok Ese es un punto De gran importancia Todavía falta El siguiente año A ver que nos preparan Ojo con eso Mis queridos pensionados Bueno mis queridos amigos Esta es la información Que les traemos El día de hoy De verdad Agradezco Si eres de las personas Que hasta este punto Se quedó con la información Y me interesa saber Si eres de esas personas Tu punto de vista Si tienes algún problema Con tu tarjeta Con alguna pensión ¿Por qué? Porque al ver la información De inicio a final Es claro que necesitas Ayuda de inmediato Y aquí la encontrarás Por eso te pido Por favor que me dejes Tu like Tu comentario Y sobre todo Ten por seguro Que en un próximo video Vamos a tratar El punto Que nos estás dejando En la cajita de comentarios Porque recuerden Que aquí las respuestas Se las brindamos En el siguiente video Para que pueda Quedar el punto más claro Porque no hago nada Con escribir 5 o 10 parrafitos Y luego no tocar El punto bien Para que usted pueda solucionar Su problema de su tarjeta De su pensión O que no ha recibido la tarjeta O que no le ha llegado el pago Bueno Sin fin de casos Que aparecen pues Con las pensiones De cualquier tipo Tanto adulto mayor Personas con discapacidad Apoyo a madres trabajadoras Becas de cualquier nivel Bueno Hay que estar enterados Esa es la solución Siempre le he dicho Bueno mis queridos amigos Que tengan un excelente fin de semana Recuerden Aquí les dejo una invitación Para una próxima cita En un próximo video Donde también vamos a estar Tocando información De gran importancia Y sobre todo Vamos a estar llevando Pie a pie Seguimiento a seguimiento Que va a pasar Con estos retroactivos Si van a llegar Si va a cumplir La Secretaría de Bienestar La Secretaría Ariana Montiel Que va a decir Acerca de estos pagos Bueno Hay noticias De gran importancia Bueno mis queridos amigos Me despido Que tengan un excelente tarde Un excelente noche O un excelente día Hasta la próxima Chaito 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 Chaito